¡Wow! ¡Estoy parando! ¡Ahí está! ¡Oh, ya está! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Para ver! ¡No! 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 ¡¿No! Ese es de calabaza Yo estoy bien entretenida Me estoy comiendo el pelo Me estoy comiendo el pelo ¡Gracias! 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 ¡O te traigo un limón! ¿Dónde tienes? ¡Alcanzas a arreglarlo bien! ¿Sí? Y ya está. 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 Y ya está.